Hola a todos, bienvenidos a Indigo Hierbas. Ya sé que en el canal he hablado sobre las varices, pero os traigo dos trucos fáciles de hacer en casa que funcionan súper bien. Es de las recetillas antiguas estas que ando recuperando, por ahí perdido. Las varices, ya hemos hablado en otros vídeos, que tendrían a aparecer cuando hay un mal funcionamiento en las válvulas que se encuentran en las venas de las piernas, que son las que impiden que la sangre se nos caiga a los pies, porque tiene que volver al corazón, y desde los pies al corazón le cuesta bastante, ¿vale? Las más afectadas por este problema solemos ser las mujeres por problemas hormonales, por problemas de porquería en la sangre gracias al hígado, etcétera, etcétera. Si tienes un problema de varices, tienes que cambiar la alimentación. Volvemos a la dieta de siempre. Es decir, tienes que quitarte los azúcares refinados, las harinas blancas y todas las porquerías. Jamás la fruta, solo la porquería, bollería industrial y demás. Y también deberías andar unos 30 minutos al día, o utilizar bicicleta estática o de las que se mueven. Una de las dos. Pero aparte de eso, para solucionarlo, os traigo dos antiguos tratamientos de estos, de la abuela, ¿vale? El primero de ellos, súper fácil. Vamos a coger una palangana, un recipiente que sea ancho y que sea un poquito profundo, para que nos quepa, pues, hasta el tobillo un poquito más, ¿vale? Entonces lo vamos a añadir agua templada, ni muy fría ni muy caliente. Un agua que esté agradable. Y añadiremos una taza de vinagre de manzana, vinagre de sidra de manzana, ¿vale? Y un puñado gordo, generoso, de sal gruesa. Metemos los pies y nos quedamos entre 10 y 15 minutos. Mientras vemos la tele, lo que queráis, pero hay 10 o 15 minutos. Una vez que hayamos estado los 10-15 minutos, sacaremos las piernas de la palangana, secaremos con cuidadito, dando golpecitos con la toalla en las piernas. Y haremos un masaje, un masaje generoso, siempre de abajo arriba, porque recordáis que las válvulas son las que están jorobadas y se nos caía como la sangre a los pies. Pues el masaje lo haremos desde el pie hacia la rodilla, pues daremos un masaje con vinagre de manzana. Vamos a oler la ensalada, pero como lo vamos a hacer por las noches, pues no pasa nada. Esto os va a ir súper bien, ya veréis. El otro truquito consiste en aplicar cataplasmas de arcilla verde. A mí la arcilla me encanta para muchas cosas. ¿Cómo vamos a preparar la arcilla? La arcilla, os recuerdo, jamás de los jamases tenemos que mezclarla ni con metal ni con plástico. Entonces echaremos el polvo de arcilla en un recipiente de cristal o de porcelana y iremos añadiendo un poquito a poco agua que iremos removiendo con una cuchara de madera. Cuando aquello tenga una consistencia maja, así como de plasta, nos la aplicaremos en las piernas, ¿vale? Y nos la dejamos durante 15 minutos. También podéis comprar en el mercado mascarillas de arcilla verde ya hechas, pero comprando los polvitos, me parece que un kilo vale, pues no sé si un euro o una cosa así, es mucho más barato. Y lo encontréis por todas partes. Cuando la hayamos dejado actuar durante 15 minutos, vamos a aclararlo con agua templada, nos vamos a quitar toda la arcilla. No os aclaréis directamente, quitar los trozos grandes y los echáis a una papelera o algo porque vais a trancar los lavabos o donde os estéis limpiando lo vais a trancar. Entonces quitarlo gordo antes y luego ya os limpiáis lo demás en la bañera o donde tengáis. Vale, y una vez que nos hayamos quitado la arcilla verde, nos aplicaremos con un masaje de nuevo, enérgico, otra vez, desde el pie hasta la rodilla, porque lo que estamos pretendiendo es mejorar la circulación hacia arriba. Entonces aplicaremos un gel que lleve aloe vera. Si tenéis aloe vera en casa y demás, también podría ser, pero mejor, mejor si es un gel hecho a base de aloe vera, que será mucho más fácil de utilizar para dar el masaje. El aloe vera estimulará la circulación y disminuirá la inflamación de las venas. Hacer estos trucos que de verdad que son de los que funcionan. Un besito muy grande, ser muy muy felices y repartir muchísima luz. Gracias.